Que la noche te regale unos hermosos sueños, y el día de mañana, la oportunidad de hacerlos realidad. Pido a Dios te cuide, siempre, y te libre de todo mal y peligro. Que su bendición caiga sobre ti, por siempre, y renueve tus fuerzas. Que tu ángel de la guarda cuide de ti mientras duermes, y que el día de mañana, te despiertes llena de muchas energías. Que el Señor llene de bendiciones tu vida, para que puedas ser muy feliz. Que la noche te cubra con un manto de estrellas, y tengas los sueños más bonitos. Dulces sueños, buenas noches.